Creo que, obviamente, y de hecho, a mí me llamó la atención que el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, Diego Garcia Sayán, en su informe, una de sus conclusiones dice la corrupción en Bolivia se constituye uno de los principales obstáculos de acceso a la justicia. Y eso es muy grave porque Bolivia recibe periódicamente en el último tiempo una gran cantidad de informes de las instancias internacionales donde todas ellas identifican las principales barreras de acceso a la justicia, las principales debilidades en la independencia judicial, las principales falencias en el trabajo del Ministerio Público, pero nunca antes un informe internacional de Naciones Unidas, además ese informe ha sido presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aprobado en esa instancia, ¿no? Y que un informe del Consejo de Derechos Humanos le diga al país que su sistema es corrupto y por eso sus ciudadanos no tienen justicia es realmente muy poderoso porque eso no es usual en los informes internacionales que tratan de guardar pues cierto cierto recoro de respeto con las autoridades nacionales, ¿no? Pero aquí el mensaje es muy fuerte de haberse constatado el nivel de corrupción no solamente en la sociedad penitenciaria sino principalmente en el funcionamiento de la justicia penal. ¡Gracias!